Dentro de lo sencillo y lo corriente, dentro de un montón de gente y estás tú Una mirada tierna, sin ímpulas de reina, pues sabes que no tienes sangre azul Yo un poco más normal de lo normal, humilde, cariñoso y entregado Constante y luchador, y creo en el amor, aunque por mala suerte no ha llegado Así eres tú, buscas en las cartas y en el cielo, creo que construimos un destino Miras la belleza en un espejo, yo encuentro la belleza si te miro Yo vivo entre abogados y papeles, aunque los sentimientos nos estime Soy solo un ser humano, tocado por defectos, que te hacen el momento perfecto Tú, simplemente tú, tan solo tú, exactamente como te describo Y tú, ya que no estoy de nada, detrás de una fachada, de arasol, joyas y vestidos Yo que muy difícilmente me enamoro, contigo todo ha sido diferente Esto no lo había vivido, parece que he cumplido Me enfrechó eternamente No necesitas un carro elegante, para pasear las calles de la vida Y una casa gigante, para ser importante, pues no te importa lo que muchos digan Pero se adelantó mi corazón, y en mi espacio te hice una mansión Donde posiblemente, te vive tiernamente, porque allí vivirás por siempre Así eres tú, buscas en las cartas y en el cielo, creo que construimos un destino Miras la belleza en un espejo, yo encuentro la belleza si te miro Yo vivo entre abogados y papeles, aunque los sentimientos nos estime Soy solo un ser humano, tocado por defectos, que te hacen el momento perfecto Tú, simplemente tú, tan solo tú, exactamente como te describo Y tú, la que no es donde nada, porque es que una fachada, creara solo joyas y vestidos Yo que muy difícilmente me enamoro, contigo todo ha sido diferente Esto no lo había vivido, parece que he cumplido, me enfrechó eternamente Calle ciega, man, tocando corazones sentimentales Daniel y Jen, póngale bachata, esto es melodía, el valor romántico de hoy en día Somos diferentes y a la misma vez tan parecidos Yo no dejo de soñar contigo, tú también sientes lo mismo Y te quedarás conmigo, simplemente tú, tan solo tú Exactamente como te describo Y tú, la que no es donde nada, porque es que una fachada, creara solo joyas y vestidos Yo que muy difícilmente me enamoro, contigo todo ha sido diferente Esto no lo había vivido, parece que he cumplido, me enfrechó eternamente Tú y yo solo somos dos enamorados Viviendo en esta calle, calle ciega Yo no, calle ciega